¿Crees que ella debía salir? Serling Foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman tal como te contamos la semana pasada, en Mira Quién Baila All Stars dieron la sorpresa que tres serían los nominados y aunque se especuló que dos podían dejar el show de los domingos de Univision, solo Serling quedó eliminada, salvándose Clarisa Molina y Eldasa. Aunque ella está convencida de que dejó todo en la pista, dos veces tuvo que pasar por la decisión del público, la semana pasada la salvaron, quedando eliminado Iván Calderón, pero esta vez fue ella la que tuvo que despedirse, con la seguridad de que dio todo en la pista. ¿Entonces, por qué no pudo llegar a la semifinal? Serling asegura que entiende cómo esté este juego y que siempre alguien tiene que salir, pero también reclama el hecho de que las votaciones no estén abiertas en sus países de orígenes, en su caso México, para que también voten. Nosotros hablamos con la actriz que bailaba para ganar en nombre de Teletonusa, y en el video de abajo puedes ver lo que nos dijo. Loading the Player ¡Suscríbete!